Buenos días de Fashion Route y muchas gracias por venir, como siempre, a vernos y a que os cuente un poco la colección que este año se presenta bajo el título de La presencia de la ausencia y que es un título un poco irónico, que engloba varias cosas, pero sobre todo lo que quería poner aquí y presentarlo bajo este título, pues es un poco el oficio, ¿no? Es un homenaje al oficio, a las artesanías y a cómo se trabaja en talleres pequeños como es este. Toda esta colección se hace aquí, en los talleres de la Casa Esleser, y todo lo hacemos nosotros, ¿no? Desde el patrón, el corte, la colección, la selección de tejidos, que además son tejidos que pertenecían, pertenecen al stock de la casa y así también, pues, fomentamos un poco el consumo responsable, ¿no? Y le damos vida, pues, a tejidos que estaban como parados. Este año le he dado una parte como más importante al hombre, que me encanta. He colaborado con artistas exteriores también, bueno, con una gran amiga mía, Estrella Poza, que ella teje en telar utilizando una técnica antigua japonesa. Entonces me ha hecho esta pieza, por ejemplo, maravillosa, que la ha hecho con todos los restos de los tejidos que he utilizado en la colección, metiendo todos los colores y toda la gama de casimir que se utilizaba. Entonces, para esto, hemos creado una pieza reversible con una mezcla de texturas súper bonita, jugando con esta gama de colores, en casimir, lana de pelo, jersey y la piel. Este año he trabajado mucho la piel, el cuero, el contraste, yo creo que es precioso, la gama de colores. Entonces veremos piezas como muy importantes, tipo esto, que irán acompañadas, pues, de estos pantalonazos, que son la pera, ¿no? Con gran pliegue, volumen, en lana también, y estos colores, hielo. Hay un gran trabajo de patrón y de volumen, porque creo que es una colección, es mi cuarta colección para el léser, que es una colección continuista, como el resto, pero creo que hay un paso muy fuerte hacia adelante. He investigado mucho los volúmenes, que son para otros chicos, con estas poderosas mangas. Son piezas casi esculturales, ¿no? Como muy de desfiles, muy de colección, rematado todo en doble faz, pues, con las mismas lanas, utilizando todas estas gamas de colores, insinuando, ¿no? Haciendo como una referencia al arte y a lo conceptual, que es mucho mi rollo, que vengo de ahí también. Bien, piezas como esta, tan bonita, para hombre también, pues, mezclando también las texturas, jugando con la piel, la lana, la lana de pelo, y introduciendo, pues, los bolsos, tan, bueno, tan conocidos de la casa, ¿no? En hombre, este rollo tan masculino, y tan italiano, pues, que acompañaré con pantalones ancho, recto, en cuadro, en twin, tipo Chanel, camisa, la camisa clásica, con corbata en azul, que entona muy bien todas estas gamas, mi sello personal, la pintura, ¿no? Esta, esta sinergia, ¿no?, entre la pintura y la costura, que me apetecía mucho, mostrar este costurero, ¿no?, que al final es lo que está detrás de todas estas piezas, todo este juego de recorte, y de costura, con, con diferentes tipos de pieles. Un clasicazo estupendo, en este color maravilloso, Casmi, para Chico, que es divino, es un clásico de toda la vida. Creo que se nota mucho que yo, a mí, aquí tenemos otro look para Chico, también, súper bonito, como muy clásico, pero al mismo tiempo son como muy, muy actuales, en piel, pegante, con estos pantalones, cortos, que se verán en piel, con estas camisas, siempre, he cuidado mucho la gama cromática, para que funcione muy bien, y esté como muy empastado. Bueno, seguimos en esta línea de hombre, jugando con esto que me parece una maravilla absoluta. He jugado muchísimo con las texturas, con la gama de color, con el ante, con las lanas, con el punto, para crear estos looks, ¿no?, que yo creo que, honestamente, esto es una maravilla que va a funcionar súper bien. El bolso, también, que es un complemento muy en tendencia, y tiene un rollo muy masculino, muy italiano, también. Y ahora entramos un poco, pues, en lo que es la parte de las chicas, donde hemos hecho grandes pantalones también, y he seguido un poco desarrollando los volúmenes. Tenemos esta pieza, bueno, ya sabemos que el melocotón va a ser uno de los colores de estrella de este año. Y también he hecho este tipo de piezas que hacen una alusión muy fuerte a lo que es la artesanía, ¿no?, que nos recordaría a aquellos artesanos de antes, a los cesteros, ¿no?, con todo este tipo de botones que adornan las prendas, y que además potencian los cortes de las mismas, con estos volúmenes tan exagerados, ¿no?, pero que yo creo que quedan muy bonitos, y que van a ir acompañados, pues, de este tipo de pantalón, que también tiene un aire como muy masculino, pero que yo encuentro como súper elegante, ¿no?, y, bueno, creo que es una colección que tiene una diferencia muy importante, ¿no?, que hemos trabajado mucho la calidad de la confección, volvemos a la Madonna, a la mujer, mujer, ¿no?, la cintura tan marcada, la cadera tan marcada, con estos volúmenes, estos pliegues tan bonitos, con camisas que, pues eso, que pueden ser para un chico, para una chica, pero que le dan este punto tan masculino, que vuelven a estar tan nomados, con estos bolsos ideales, que también voy a sacar este año acompañando la colección, y, de golpe, pues, vestidos tan clásicos, tan femeninos, que a mí me encanta esta parte también, tan limpia, y que podría ser tan esgleser, ¿no?, como es esto, como es esta belleza de pieza, ¿no?, que ha acompañado con estos manguitos de encaje troquelado, que va con todos estos detalles que hemos cosido, ahí, uno a uno, para que, bueno, pues para que estilicen más los brazos, y le den muy bien, y yo creo que esto es una línea súper bonita, ¿no?, pues es un clasicazo que yo creo que todas, en algún momento, quisimos tener, pues, os invito a todos a que vayáis a ver el desfile, que no os lo acordáis, porque yo creo que va a sorprender mucho, va a provocar, va a ser muy emocional también, que yo creo que lo que llega al alma y a la emoción es lo que inquieta al final, y va a ser una almohada súper agradable, y creo que honestamente va a ser como muy atractivo visualmente, y a nivel calidad, pues, creo que esta colección la tiene.